Música Durante su primer mensaje como presidente de la república, Enrique Peña Nieto se comprometió a que todos los mexicanos tengan el acceso a las nuevas tecnologías, así como la creación de dos nuevas televisoras abiertas. En los próximos días enviaré una iniciativa para reconocer en la constitución el derecho de acceso a la banda ancha y un conjunto de reformas para generar mayor competencia en telefonía, servicios de datos, televisión y radio. Y en alcance a este objetivo, el gobierno de la república licitará dos nuevas cadenas de televisión abierta en los siguientes meses. Música